Integrantes de una presunta organización delictiva fueron detenidos en Tulum la noche de ayer con al menos 255 dosis de presunta droga, resultado de un operativo conjunto entre fuerzas de los tres órdenes de gobierno. Datos investigados refieren que se trató de la presunta organización delictiva denominada Los Compich, de la cual dijeron pertenecer las siete personas detenidas en las inmediaciones de la colonia irregular, invasión 02 de octubre, como parte del operativo Fortalecimiento de Acciones y Prevención Ciudadana en Tulum, encabezado por la Policía Municipal en coordinación con Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía de Quintana Roo y Fiscalía General del Estado. Los detenidos son Marisela S. de 20 años de edad, originaria de Tabasco, Concepción J. de 41 años de edad, originaria de Tabasco, Belén J. de 25 años de edad, originaria de Tabasco, René P. de 37 años de edad, originario de Chiapas, Bernardo S. de 22 años, originario de Veracruz, José J. de 27 años, originario de Tabasco y Luis L. de 23 años, originario de Quintana Roo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en Playa del Carmen.